este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo vale tenemos dos en la puerta dos tíos la puerta tenemos madre mía se puede ser tonto y luego están esos menudo profile el caballo está looteando por detrás ojo otro tieso tirándome f1 tío sólo hay uno sólo hay uno sal con divino y mátalo sal con divino voy a cargarlo de la casa en el agua donde los cuerpos de antes sal y comete lo bueno vuelve al caballo está en la puerta de frente otra vez apuntado me mata en el saco sabes que tengo que disimular un poco porque me está apuntando está donde el caballo no está según sales en detrás de la pared de piedra nada me guandea vale ya está no? si una bp5 roja otro? viene otro sneaky naked? vale puerta de madera hay que cambiar la llave aquí hay más de uno antes disparando con thonson tienen que haber una thonson por aquí Sara va otro zorrito hacia la calle vámonos vamos me asareis primero tío por 6 BB que no me quedaría en la alta mira con puestazo lo mismo lo mismo oh no te creo que ha salido con un bol si lo he quitado con silenciador no? no lo sé estás corriendo mano? es como que te va muerto lutealo voy tiene arma eh si aca aca lull píllala y estaba crafteando balas también lleva las ases toma toma Manuel toma Manuel para ti haces como que os vais corriendo tiro, 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 tiro eh con una EOCA 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 si lleva dos tiros tío te va a paitón ahora está muerto está muerto no es la puta tío me lo he comido de cara eso ya huele raro eh que todo el rato estén aquí a eso si tío pues aquí si van a ir por streamer knife así que pero que pasa que pero tan rápido tío no lo sé Manuel me da balas de AK ahora me ha matado que? falso te lo juro son tres son tres eh 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 que ha salido apuntándome lleva algo de farmeo Manuel? si un poquito apenas pillé algo traten y vuelvo a quemar bro porque si no mamamia ya poneme yo también y ponemos a quemar mamá hola Manuel mira quien le da esta torre como claro claro te lo he dicho siete o ocho menas juntas hola has flipao te lo he dicho que es tan tío un inventario que nos llenemos cada uno flipa eh que pena no tener pioleta tío de verdad le podíamos tirar la mesa con traigo que bueno mira que va esto lo ponemos a quemar no hacemos una arma y venimos y nos damos una vuelta si ya me voy a gastar esta Tommy miralo ya esta liado ahi la esquina ah la venta chico tira tira hasta que me llevo que voy ahora venga lo esperamos abajo en la bajada del tren vamos desde la nuclear en un tren nos paramos un poco antes de llegar que no nos escuchen y lo esperamos abajo corretores vale ahora vengo uy que me llevo el cable yo creo que esta gente no va a bajar eh yo creo que la han matado vale veo uno no 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 que ese ha ido ¡Nadio! ¡Fuck! ¿No te has sacado el B por el final? ¿Nos vamos a tirar tanque, no, Penny? No, no Pero, pero... Sí, sí, ya está hecho Que sí, que sí Que sí, que sí Para todo esto hay tanque Sí, sí, sí Verás, verás que... ¡Seguro! ¿Qué se lo he fallado? ¡Hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Más rinta, hijo de puta! ¡Me queda uno! ¡Me he gastado pocas jaringas! Un C4 y yo no vendrían más, eh Me va a tocar un C4 Dos C4 y tres Pepos La verdad Pepos no... Pepos si tira, tira uno, ¿no? No sé, me lo he inventado Pepos, que yo sepa, no tira esto Tira de fuego ¿No? Que sí, hombre Yo creo que sí, tira Pepos ¡Eh! Un full, un full La colina Va Ya, ya, ya Le ha dado mucha Pero tiene... Le cubren la rasante Yo no tengo visión desde aquí, eh No hay más, te lo juro Sí, se viene un full Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo hice ¿Se va? Sí, lo he visto, lo hice Hacia atrás a la derecha Lo veo, está en la antena La antena, hay la antena Vale, ese otro Está en la antena, dos, dos, tres Sí, sí, sí Uno me puse a mi cuerpo ¡Uy, gente, gente! ¡Hasta la gente! Solo vigila las cosas, ¿vale? Sí, 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 sí ¿Me he quedado solo aquí? No, voy a sumar un poco la colina I don't like it La una ¡Vamos! Me vuelvo a las cazas, Sara Se ha apagado uno Los tengo aquí ¿Quieres que me lo lleve para casa? Si Toma Están metidos en la caseta, Tori ¿Están dentro de la caseta? La caseta cae delante mía, Tori Está en dirección S, ¿no? Enfrente mía, Tori Me la trae a uno ¿Estaba viniendo coñones? Si Me estoy curando, Jaime Está ahí, vuelvo Vale La rampita me ha puesto fino, eh Sigue uno en la caseta, ¿no? ¿Se te ha llevado? Uno creo que está cogiendo ángulos, Jaime Me muevo Es que no sé todavía ni dónde está Ahí, ahí, ahí Lleva atrás, lleva atrás Lleva atrás A ver si En la hierba Ahora mata A ver, bueno Aparte el otro de la cae, eh Están donde estábamos nosotros antes Esto era al principio ¿En la rampita? Sí, pero ahora Es la parte que nosotros teníamos cogido No lo veo Vale, eh Sigue uno ahí ¿Eso era ese tú? Es que estoy disparando Sí, sí Vale, pues lo tengo aquí, lo tengo aquí Sí, sí, en esta grúa Lo tengo aquí No los veo, creo que se están yendo por las toallas Para mí, para mí, para mí ¿Van para ti? Uno muerto Buenas Otro, otro más delante de mí, eh Voy, 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 voy Arriba aquí, la gaceta abajo A tu derecha, a tu izquierda, arriba Dentro, dentro, dentro La gaceta Lo he reventado, lo he reventado Esto muerto, muerto Buenas, chavales ¿Era alguno? No, todos muertos He pillado guantes y eso Uy, este lleva otro full aquí, eh ¿Has pillado? Ya está, pues ya está, todo looteado Vámonos ¿Tu hermano se looteó los dos equipos? Eh, no lo sé Go Uno, sí El otro no llevaba, no Llevaba nunca por uno Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!